Un fin de semana de intenso ajetreo deportivo se vivió en diferentes escenarios de Valle del Mar durante este fin de semana, continuando con la hoja de ruta implementada por el gobierno municipal para proyectar a la capital del Cesar en una ciudad deportiva. Entre viernes y sábado se realizó el Gran Podium Nacional e Internacional de Tecondo, con la participación de manera virtual de un centenar de deportistas de Colombia y el exterior. El taller denominado Generalidades y Juzgamiento Básico del Atletismo, también hizo parte de la atractiva jornada deportiva del fin de semana. También se desarrolló el Mundial de Tenis de Campo, en el que Wilmer Rodríguez alcanzó el título en la categoría abierta, mientras que Giovanni de la Cruz venció en la tercera categoría. El certamen se disputó en el Complejo Turístico del Barrio Las Flores. El parque principal de la urbanización Don Alberto fue el escenario ideal para disfrutar de las acciones del Torneo Rugby Touch, una modalidad inédita para ir reactivando de manera gradual el fomento de este deporte en Valle del Par. El Festival de Habilidades, Tres Puntos y Tiro Libre, cuya final se disputó en la cancha Guzmán Quintero Torres, también acaparó la atención de la afición deportiva de la capital del Cesar. Por último, el torneo de Bolli-Boll Arena fue otro de los certámenes que arrancó emociones durante el fin de semana y se realizó en el parque principal del barrio 12 de octubre. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.